Mi formación profesional es bióloga, biotecnóloga, entonces era muy consciente de la pérdida de calidad de los ovocitos conforme vamos cumpliendo años. Es algo que yo siempre hacía años que tenía en mente lo de vitrificar pero bueno quizá pues lo vas dejando pasar. Siempre piensas que al año siguiente igual te llega la oportunidad o el momento de tener un niño o de intentarlo y tal. Iban pasando los años y ya cuando cumplí 33 dije este es mi momento y decidí vitrificar. Aunque cuanto antes es mejor eso lo sé y era consciente pero bueno al final cosas de la vida me llevaron hasta los 33. Ahora yo creo que lo hubiese hecho antes, sí. Para mí ha sido una forma de tranquilidad también. Yo tengo claro que quiero tener hijos pero no ha sido el momento anteriormente, ahora tampoco lo es y espero que sea en un futuro sola, acompañada o bueno, eso ya lo veremos. Entonces pues dije bueno este es mi momento, yo voy a vitrificar, los guardo y en un futuro espero no tener que utilizarlos pero quizás me hagan falta para poder concebir a un bebé. Nunca se sabe igual incluso para un segundo hijo, quién sabe igual para un tercero, me haga falta. Es esa tranquilidad del tiempo, ¿no? Yo siempre lo veo como una buena opción y un avance científico que tenemos suerte de que nos podemos aprovechar de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.